Muy buenas noches, les agradeceríamos poner sus celulares en modo de vibración para que podamos disfrutar espléndidamente de esta noche y de este homenaje al maestro Hernández Gama. Cada uno de los que estamos hoy reunidos, reconocemos el valor y la trascendencia de las acciones de un ser humano que ha dejado y deja huella en nosotros y en muchas generaciones. Hablar del profesor José Hernández Gama es hablar de la música, ese arte que lo motivó desde pequeño a expresar la belleza de sentimientos universales, tanto populares como religiosos. Monterrey es la ciudad que lo vio llegar a los 26 años y lo ve ahora a sus 90 años hacer un recuento de sus frutos profesionales. Este evento se suma a los muchos reconocimientos y homenajes que nuestro querido maestro ha merecido en su vida. El día de hoy nos reúne en este recinto un sentimiento muy especial, la gratitud. Y qué mejor manera de manifestarle nuestro agradecimiento que interpretar sus composiciones. Maestro Hernández Gama, queremos agradecerle en primer lugar el haber aceptado estar presente en este escenario y lo invitamos a disfrutar de este sensible y representativo programa. Como primer número, escucharemos Estampa Mexicana, obra sinfónica que servirá de fondo a una presentación fotográfica que muestra diferentes momentos de la vida del maestro. Gracias. 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 Queremos en este momento agradecer al Museo de Historia Mexicana representado por la licenciada Magdalena Cárdenas, la licenciada Elvira Ramos de atención al público, Alejandro Morales, Alejandro Morales de eventos y todo el personal de logística que ha apoyado enormemente en la organización y realización de este evento. Muchas gracias. Gracias. A continuación daremos el micrófono al doctor Rodrigo Ledesma Gómez que nos ofrecerá una semblanza del maestro. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gama siempre estaba trabajando siempre estaba cantando siempre estaba activo y no había falta de sustento en su casa hasta la fecha mi mamá que afortunadamente vive sigue narrando la misma anécdota. Así pasaron los años y pues mi hermano le decía padrino peso porque cada domingo que lo veía le entregaba de esos pesos grandotes que tenían algo de plata y mi hermano nos fuimos a pueblo en el año 66 se refería a gama como el padrino peso y mi mamá le decía el compadre gama la comadre conchita y mis hermanas se referían a mis cuñadas las mayores como las gamas fue hasta el año de 1974 que venimos en una navidad que nos sorprendió la limpia elegante pulcra casa de don josé hernández gama entonces ya hernández gama y doña conchita martín del campo nos quedamos sorprendidos ya de ver otro monterrey y gracias a la invitación de la querida tía licha y el tío jaramillo me invitan a venir con betito jaramillo siempre será betito jaramillo durante el año 75 76 77 y ahí apareció una persona que es mi esposa o sea laura hernández martín del campo entonces pues empezaron ahí los este amores de juventud y pues terminamos casándonos y yo desde entonces seguía viendo ese trabajo esa disciplina esa entrega del profesor ya entonces hernández gama ya no era nada más gama que su apidora hernández gama entonces pasaron los años y pues yo vengo a vivir en el año de 1989 monterrey amablemente recibidos por ellos pero pues la cosa se ponía en serio para que la obra ya nos casáramos y el profesor hernández gama ya era suegro y yo el yerno por ser muy cómodo me y empecé a ver una serie de realidades diferentes me sorprende hasta la fecha verdad su disciplina su estudio yo lo veía siempre en su estudio siempre componiendo siempre sería ya tenuamente un piano siempre atento a su casa a su esposa a sus hijos a sus nietos siempre de buen humor claro luego la obra dice comprende se pone serio porque no te va a poner casa de inmediato tiene que ver como eres luego teniendo tantas hijas fuimos yernos muy diferentes entre sí y pues poco a poco fui viendo todavía algo que sigo admirando y que es su bondad y su fe inquebrantable ante las adversidades que le ha dado la vida y la familia siempre su fe inquebrantable saliendo adelante en este sentido los domingos con el tío jaramillo siempre alegre tomando sus tequilas platicando de anécdotas de música y luego los domingos por las tardes que llegaba toda la familia nietos y demás y él siempre de buen humor y dispuesto a atender a toda la gente por eso digo no quiero hablar yo del aspecto musical más que leer un currículo de que llegó a morelia que estudió a tal y que fue esto y que el otro y sus coros quiero seguir narrando algunas anécdotas más y una muy especial que sucede antes de que la obra y yo nos casáramos yo le dije que independientemente de mis creencias y todo pues bueno que nos casáramos en la iglesia de la purísima ya que le tenía un gran recuerdo porque ahí cantaban los niños cantores de monterrey todos los domingos nos hicimos a misa y los domingos y que además como obra de arte me llamaba mucho la atención pues empezamos las gestiones y para no ser más el cuento largo próximo a la boda nos atiende una señorita no muy amable ya perdón que diga estas cosas de cierta edad nos empieza a poner una serie de requisitos y que va a costar tanto más tanto más tanto más tanto y nos dice y la música y dice laura es que mi papá tiene un coro y dice no niña aquí tenemos nosotros coros qué tipo de coros aquí nos aceptan coros cualquiera esta es una cosa seria no si señorita es que mi papá tiene un coro por eso te repito aquí solamente es música seria cuál es el coro que tiene tu papá no es que mi papá es el profesor Hernández Gama niña por ahí hubieras empezado entonces la señorita cambió se sonrió fue amable con nosotros por decirles que ni nos cobró ciertas cosas y además dijo y les voy a dejar las flores de la boda de anoche para que lo pasen todo y gracias al maestro José Hernández Gama dije pues bien nos casamos estoy trabajando en la Universidad de Monterrey y me empiezo a encontrar con una serie de personas dentro de la Universidad de Monterrey que cuando me dicen esto nos pasa a los que no somos de aquí me acento del centro aunque nací en Morelia pero venía de Puebla el haberme casado con una regiomontana e hija del profesor José Hernández Gama me empezó a si no abrir las puertas al menos a no cerrarme o a que me pusieran malas caras y me empecé a encontrar con mucha gente que me decía como que eres lleno del profesor Hernández Gama hasta la fecha 26 años después que he llegado a esta ciudad me sigo encontrando con gente que me sigue preguntando y hablan maravillas del profesor Hernández Gama entonces con esto quiero cerrar este breve anecdotario que dentro de mi perspectiva dentro de mi anecdotario entonces estoy hablando en primera persona 26 años después no me he encontrado con otra personalidad de la música en este caso del profesor de generaciones y generaciones que digan fui alumno del maestro Hernández Gama fue mi maestro en tal lugar, fue mi maestro, fue mi maestro, fue mi maestro y fue mi maestro y sigue, ahora que puse la foto de él en Facebook la semana pasada para anunciar este evento recibo un comunicado de alguien de prensa y me dice este profesor no sabía que usted es lleno del profesor Hernández Gama que honor, fíjense nada más, honor, no es mi honor para el maestro José Hernández Gama para que vean la importancia que tiene el profesor José Hernández Gama y por último una anécdota de mi querido colega el doctor José Roberto Mendirichaga que hace algunos años me dice oye, buscamos a tu suegro para que nos cantara en la misa de difuntos de no sé, de alguna persona le dijo, el mismo profesor, la misma voz, la misma persona porque lo había conocido como profesor del seminario entonces insisto, muchísimas anécdotas de su don como persona de su don como maestro y pues sobre todo su don de persona de aguantarnos a hierros tan difíciles pues muchas felicidades a José Hernández Gama, no me permito decirle a ti porque lo conozco desde niño y pues qué honor que me hubieran invitado a estar aquí uno de los grandes placeres de nuestro compositor ha sido musicalizar poemas con arreglos muy artísticos para convertirlos en canciones de arte y seguramente en muchos momentos, por no decir en todos su inspiración ha sido su esposa la señora Conchita Martín del Campo que se encuentra hoy aquí acompañándolo en este momento escucharemos un ciclo de canciones con letra del ingeniero Emilio Amores museo, hoy, dos de noviembre, cadenas de oro la interpretación está a cargo del tenor Carlos Paredes acompañado al piano por el maestro Dionisio Martínez gracias aplausos 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 pegajas viendo la puerta por la que tú no entraste. No te pude dar mi tiempo se gastó en la soledad de la espera. No te pude dar mis ojos se quedaron pegados viendo la puerta por la que no entraste. No te pude dar mis ojos se quedaron pegados viendo la puerta por la que no entraste. Gracias. Museo Universiano. Museo. También con letra del ingeniero Emilio Amores. Leí en el museo el inverso en verde debajo de un cuadro. Corrí hasta la casa, corrí hasta la casa y te pedí los ojos. Corrí hasta la casa y te pedí los ojos. Corrí hasta la casa. No te pude dar mi tiempo. 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 Corrí hasta la casa. Por favor. Gracias. 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 A continuación, el tenor Raúl Salas interpretará las canciones Amar con letra del ingeniero Emilio Amores y Azul con letra de Jaime Torres Godet. Muy buenas noches. Gracias. 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 Pero ahorita lo ponemos a voz. Gracias. Yo tuve la buena suerte de cruzar mi camino cuando el profesor me amaba hace 36 años, que me invitaron a un coro que dirigía. Y empezamos cantando, conociéndonos, compenetrándonos en lo que es una música y una expresión musical más fina. Gracias. Por ahí de 1986, tuve la genial ocurrencia de adomesticar mi voz, y este, y gracias a eso, bueno, estoy aquí ante ustedes, tratando de ofrecer algo de lo que él tanto me enseñó, empezando por esta canción que fue de lo primero que aprendí, eh, bajo su enseñanza, bajo su tutela. Es, esta canción Amar es del mismo ciclo que cantó el maestro Paredes, pero me tocó a mí, entonces, este, a ver, al ingeniero José Emilio Amores, para ustedes, Amar. Amar, por amarte solamente, no es razón para ser lo importante. Amar. 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 Margaritas en tu rostro, eso es amar, amándote por siempre. Trazar tu figura en el espacio, tomar su forma y envolver suave. Seguir la curvatura de tus labios, cenar los ojos y acariciar el aire. Amar es arañar el viento, romper el fuego con mis manos. Hacer modos de silencio y no decir nunca que te amo. Amar es arañar el viento. Me dice, oye, acabo de componer esta on, cántamela, a ver cómo suena. Eso estamos hablando ya por mil novecientos. Entre el final de los noventas y primero de los dos mil. Y pues bueno, se me quedó muy grabada desde entonces. Y nunca había tenido oportunidad de cantar en público, ¿sabes? Pues para ustedes, Azul. La mañana está de fiesta, porque me has besado tú. Y al contando de tu boca, todo el cielo se hace azul. El arroyo está cantando, porque me has mirado tú. Y en el sol de tu mirada, toda el agua se hace azul. El mirada está de nuevo, porque me has dejado tú. El mirada está de nuevo, porque me has dejado tú. El mirada está tan grande, porque me has dejado tú. Noce en que murió la luna, noce parida y el sol azul. Gracias. Es un ciclo de canciones con letras de Don Alfonso Reyes. Iniciamos con Sueña que sueñas, interpretado por una de las hijas del maestro Hernández Gama, Lupita Hernández Martín del Campo. Capito, un privilegio cantar tu música. Gracias. Gracias por todo. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueño? Que los sueños son así. La lluvia se echa a llorar cuando la buena perdí. La lluvia se echa a llorar cuando la buena perdí. La lluvia se echa a llorar cuando la buena perdí. La lluvia se echa a llorar cuando la buena perdí. La lluvia se echa a llorar cuando la buena perdí. Aura de Mañana Aura de Mañana Aura de Mañana Tiempo de recreo Tiemblan mariposas Pero no las veo Me dicen amores Pero no los creo Aura de Mañana Tiempo de recreo Tiemblan mariposas Palabras, doloras Oigo que me llaman Pero no dijeros Continuamos Con primavera También de don Alfonso Reyes Interpretado por Carolina Hernández Vélez Otra de las nietas Del maestro Te quiero hoy Tiempo de recreo Se enredan por las esquinas Primavera Se enredan por las esquinas Tiempo de recreo Tiempo de recreo Y el labarto Se desliza Primavera Tiempo de recreo Tiempo de recreo Tiempo de recreo A continuación Con letra De Enrique González Las tres cosas Del romero Canta Alfredo Elizondo Buenas noches Tengan todos ustedes Pues yo me siento Muy afortunado De compartir Prácticamente Toda mi vida Alrededor de la familia Del profesor Hernández Gama Del profesor Hernández Gama He participado Yo creo que en tales variantes Desde El coro de niños Allá en el colegio De la Salle No me dejarán mentir El coro de Nova También por ahí Estuvimos participando De manera grupal Solistas También tuvimos clases De solistas Ahí Al lado del profesor Y bueno Yo creo que En todos estos años La disponibilidad Del maestro La disposición A Darnos Todo su conocimiento Todas sus enseñanzas Para Para poder Poder Interpretar algo De manera Si no de manera Perfecta De manera profesional De manera decente Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Sacar algo por él Algo que quiero resaltar Del maestro Es precisamente Esa sencillez Y tanto Tanto en lo personal Creo que es lo principal Como en lo musical Hoy Pudiera estar Dirigiendo Una orquesta Enorme De De gran magnitud De De todos los instrumentos Que quieran Y puedan imaginarse Y mañana Estar en una Como dice La La Navidad En una iglesia Provinciana Así Podría estar Tocando En una En una situación Tan sencilla Pero la calidad Es la misma Muchas gracias Gracias Solo tres cosas Tenía Para subir A aquel ramero Los ojos Abiertos A la De cariño Atento El oído Y el paso Ligero Cuando la noche Ponía Sus sombras En el sendero Él miraba Cosas Que nadie Veía Y en su Lejanía Brotaba Un lucero De la Soledad Que huía Bajo El silencio Agorero Que canción Tan Onda La canción Que oía Y que repetía Y que repetía Temblando El viajero Que la noche Y en la noche Y en el día Con el llanto Y el ladero No se detenía No se detenía Al aire La frente Y el ánimo Entero Como el primer día Viva Porque tres Cosas Tenía Para su Viajero El romero Los ojos Abiertos A la Lejanía Atento El oído Y el paso Ligero Con letra De José Villalobos Escucharemos Tregón A cargo Del tenor Carlos Paredes Tregón Tregón Todas Tomas Tregón 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va de nuevo el micrófono para arriba. Enseguida con letra de Amado Nervo, el tema Cobardía, interpretado por Raúl Sánchez. Ese fue justo. Pasó con su madre, que rara belleza, que rubios cabellos de trigo del sol. De río, que río en el paso que río en la barra de esa deporte, que formas bajo el fin o tú. Pasó con su madre, volvió la cabeza Me clavó muy hondo su mirada azul Llegué con esta sí, se rompe bril pejora Síguela, gritaron, cuerpo y alma al mar Pero tuve miedo de amar con locura De abrir mis heridas que suelen sangrar Y no obstante toda mi sede tremora Cerrando los ojos, la dejé pasar A continuación tenemos Divertimento Obra para violín y piano Interpretada al violín por Marien Sánchez Y al piano el maestro Dionisio Martínez ¡Gracias! 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 Tengo el privilegio de decir que esta pieza fue dedicada para mí y también el honor de decir que con esta pieza, como pieza mexicana, en un concurso nacional gané el primer lugar, gracias al maestro. Para cerrar este programa, la participación del coro Amistad, que cantarán Bella es la Paz con letra de Alma Rosa Piñeiro. Todo en vano, letra de Gerardo Rodríguez Reza y el Salmo 99, aclamada al Señor. Gracias. 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 Sí, bueno Más o menos bueno Bueno Sí Sí ¡Gracias! 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 Esta noche, adorme el testimonio de mi afecto, el cariño por ti nos ha reunido. Y en un coro fraterno y armonioso, imposible que no hay un gran talento. El Señor te bendiga, ahora y siempre. Aplausos. 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 Amén. 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 Agradecemos al maestro Dionisio Martínez su acompañamiento. Agradecemos al maestro Dionisio Martínez. Amén. estaba aquí en 15 de mayo y no es por presumir y no le llevaba manzana ni le llevaba nada nada y me acuerdo que puse aquí un día con el maestro y tuve de verdad y en ese tiempo yo no sé ahora pero la universidad autónoma todavía no una autónoma porque estoy hablando de historia de patria pecaba a los que sacábamos una buena revisión entonces gracias al maestro que yo creo que me mucho la mano pero estoy en ella de beca muchas gracias muchas gracias decíamos al principio de este programa que la característica especial de este evento era la gratitud y eso es lo que queremos querido maestro jose hernández gama que lleve usted en su mente y su corazón el más profundo agradecimiento de cada uno de sus alumnos por haber despertado en nosotros el amor a la música y por enseñarnos con su testimonio que no es sólo componer y cantar sino hacer la parte de la esencia de la vida gracias bueno que tuvieron tan hombre de la familia dieron las gracias y yo la verdad en representación de la familia carlos paredes si no hubiera sido por tu papá mi papá no hubiera estado aquí su papá se trajo mi papá aquí a monterrey le pidió que trabajara por seis meses y esos seis meses se han vuelto titipuchal de años creo que 64 64 años ya papá pero carlos gracias por todo esto por este homenaje tan hermoso tan tan familiar tan íntimo gracias a todos los intérpretes raúl todos los cantantes que participaron hasta las nietas verdad de veras este gracias gracias a todos ustedes los queremos mucho sabemos que quieren mucho a mis papás y se siente ese amor siempre lo hemos sentido nosotros los los hijos nos sentimos pues con un gran orgullo porque además de ser un gran músico de tener talento que tiene fue un hombre ha sido un padre maravilloso tranquilo lleno de paz de ecuanimidad yo creo que no lo recordamos enojado es muy difícil que lo crean pero creando ha querido mucho mi mamá mi mamá cariñosísima con ellos han sido un matrimonio tan hermoso y lo ha apoyado siempre porque mi papá quiero que sepan que las más grandes composiciones que ha hecho las hizo cuando tenía a los nueve hijos chiquitos porque nos llevamos un año los seis primeros o siete y los dos y los pero es una cosa así de que una hilerita y él en su estudio calladito haciendo tu trabajo y oía todo el relajo de la familia y él siempre concentrado de repente llegaba una niñita y papi papi quiere ir al barrio pues vaya mi hijita y él seguía con sus composiciones pero no había cosa o sea era una concentración maravillosa un talento que dios les dio y a nosotros pues muy afortunadas de haber crecido en la música y ver a mitad caras tan queridas por ejemplo mi madrina holguita mi madrina tenía muchos años de no verla este pianista siempre acompañó a mi papá en los grandes coros en la época de oro en la época de oro ay magda garzanzira un amor de mujer nuestra maestra de piano desde niñas o sea agradecemos a todos su presencia y les devolvemos este gran amor muchas gracias a todos antes de terminar nuevamente quiero agradecer al vida ramos alejandro y a todas aquellas personas que nos ayudaron a a llevar a cabo este evento gracias al museo historia mexicana y en otras ocasiones nos ha brindado su apoyo gracias